Nos vamos chicos, nos vamos. A la biblioteca los tengo que llevar y este día va a ser otra vez un día largo, pero así tiene que ser amigos, eso no me gusta, para mí ya estoy a punto de no despertarme anoche como les dije ayer, me dormí bastante tarde, pero bueno, ya logré llegar temprano, bueno ni temprano, más o menos, pues, pero alcancé a tomar lista. No, es que es lo bueno que nos ha llegado la maestra, vamos a ver, vamos a ver. Ahorita entregué los libros que había leído, los que había agarrado, perdón, los de Neruda y Benedetti, esos los entregué y al parecer va a haber como una bienvenida más al rato, bueno, en la tarde, no es como una bienvenida, es una fiesta que nosotros tomamos como bienvenida y va a ir toda mi universidad, así que pues yo creo que voy a ir un rato, de hecho hablé con mi amigo Tobal y le dije que viniera a ver si se jala para acá, porque tengo bastante años, como bastante tiempo que no lo veo, como dos años, más o menos como dos años que no lo veo, desde que él salió y yo me fui a la paz y regresé y él ya salió y en fin, a ver si se jala para acá y armamos la fiesta, neta que se agarró un chingo de cura con Tobal, a ver, ojalá que venga. Y ahorita vine aquí a comer, agarré una pellizcada, algo así se llama, la verdad es como un sope, supuestamente, yo lo conozco como sope, allá en mi rancho en La Paz es un sope, pero acá es como muy grande y tiene carne, en fin, ahorita voy a comer eso, que ya muero de hambre, el día de hoy es siendo un día bastante raro, porque pues se está acomodando las cosas como nunca, ya ves que a veces dices, pues quiero que pase esto y no pasa, así que se están dando las cosas, así tiene que ser, tiene que fluir todo y ya me va a quitar eso, que ya me dio calor, ah, me gusta, quiero que chequen el look de hoy, traigo acá, este, como un saco, caballina, no sé que sea, de camuflajeada y el pantalón negro, traigo unas botas, me gusta este outfit, outfit, vean atrás como se ven, se ve cura estas cosas como de, que son, es como bambú, y así, este fondo me gusta, como para un video, oigan, pues no sé, estoy feliz el día de hoy, ya me rasuré en la noche y siento mi cara lisita, ay, no les había comentado también del producto que había utilizado, el jabón, creo que sí me ha servido, me ha quitado bastante los granos, ya no me han salido, nada más que sí he notado que tengo algunas manchas que, a ver, con qué otra cosa se puede quitar, pero estamos bien de la cara, tenemos la cara grasienta como siempre, y ya voy a esperar a que venga la comida, que ya no tengo mucha hambre, vean palomilla, esta es una picadita, es como un sope, pero enorme, y pues tiene carne, y yo le puse así pepino, cilantro, no sé, se me antoja bastante, y pues ya aprendimos algo de Jalisco, eso es, una picadita, ma-la-yón, al cien, palomilla me viene aquí a la biblioteca, a editar el blog, ahí se están cargando los archivos, sí, tengo una hora libre, y voy a aprovechar para editarlo, porque no tengo nada que hacer ahorita, así que mejor aprovechar de editar el blog, y subirlo cuando llegue a la casa, para que no se lo pierdan, jajaja. Ah, por cierto, esa pellizcada se llama, estaba, uff, riquísima, nunca, bueno, es que hagan de cuenta que el queso se estiraba así, como chicle, literal, estaba buenísima, buenísima, y bueno, ya voy a empezar a editar, y no les dije, pero también pregunté acerca de la preparación del TOFU para hacer el examen, y ya me inscribí, ya me anoté en la lista, me van a avisar cuando ya sean las, pues ya empiece la preparación, así que estoy emocionado por eso, también no sé si, no, es que en día no voy a alcanzar, mejor me voy a poner a editar a esto, porque estaba pensando ir con el profesor de inglés, para repasar un poco el speaking, hablar con él, y platicar, y así, no sé, pero bueno, quiero editar esto, porque luego ya no va a tener más tiempo, si voy a la fiesta ese que les comenté, ya no va a tener más tiempo de, pues, de editar, así que mejor lo adelanto, y ya llego a la casa a subirlo. Ahorita estaba checando el vlog, y el pelo lo traigo bien largo, ¿se acuerdan cuando me lo corté hace, en los vlogs pasados, en algún vlog pasado, ya me creció bien rápido, y es que no me lo corto tan largo, digo, tan cortito, lo dejo un poco largo, pero ya me le quedo otro, otro look diferente, a ver qué, a ver qué se puede hacer con este cabello, es que ya Marte tiene el cabello largo, y ya no me lo puedo peinar, a veces es algo, es que, háganme cuenta que el pelo no lo tengo lacio, lo tengo como, ah, ondulado, puede ser, ondulado, y mi hermano tiene súper chino, así que no sé por qué yo lo tengo lacio, maldita sea hermana, si ves esto, porque tiene su pelo chino, y yo no, vean, vean esto, y luego, y luego, seré. Mmmmmmm stomachantosa. ¡Gracias por ver! No puedo ocultar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín, de esa prenda que usabas después del amor, antes de dormir no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar este secreto que gritaba una noche tú y yo, antes y después del sol. Si alguien supiera, quedaría mi vida entera por estar contigo de nuevo porque tú eres la mujer que bota fuego. ¿Palomilla qué creen? Resulta que como ayer les dije que iba a ir a Talentland. Resulta que me mandaron un email, un email, bueno un correo, para invitarlos al Talent Nights. Es como una sola noche, una conferencia, conferencias de diferentes ponentes. Va a estar increíble, si es gratis sobre todo, si van, va a ser el 6 de marzo en el Teatro Diana para toda la Palomilla de Guadalajara. Vayan, va a estar, se llama Emeline Medina, sobre todo ella va a estar, es la fundadora de M-Bots One, ganadora de distintos concursos de robótica a nivel internacional, como Robo Games, Robot Challenge, desde el 2006 hasta el 2013. Así que vayan a ver su exposición, su exposición, su ponencia, para que si fueran más, si les interesa, ya saben, el link para registrarse se los va a dejar en la descripción. Es totalmente gratis, el 6 de marzo, ahí chequenlo y regístrense si les interesa todo esto de la tecnología. En verdad, no se lo pierdan, yo los estoy invitando porque me interesa que ustedes también aprendan un poco, si les interesa lo de la tecnología robótica, emprendimiento, lo que sea, dale un like, todas las informaciones se las dejo en la descripción. Y ahorita ya estoy terminando de, bueno, estar renderizando el video del blog anterior y para subirlo, porque al parecer ya quiero ir a la bienvenida. Estaba viendo que es un evento enorme, nivel universitario, región Valles, donde está mi universidad. Y me voy a dar una vuelta a ver qué rollo, y pues es un tipo festival supuestamente, pero estaba viendo videos y no me quedo como que, ah, dije, ah, será conveniente ir, o no sé. A ver si me doy una vuelta mínimo para, pues, 6 viernes, relajarnos un poco y escuchar un poco de música. A mí la verdad no me gusta la música banda, acá en la región Valles se escucha demasiado la banda, música norteña, a mí no soy tan fan. Pero, pues, también va a haber como DJ supuestamente. Me voy a dar una vuelta a ver qué rollo, a ver si está interesante, mínimo para echar el relajo un rato y distraerme un poco, porque ya he demasiado tiempo encerrado en la casa. Ya me hace falta otros aires. Y sí, ahorita voy a ver qué onda, y mientras se sube el vlog, lo voy a dejar subiéndose, para que lo vean. Estoy esperando a mi amigo Toba, en la que llegue, ya me dijo que ya llegue, que ya llegó y que viene por aquí, así que lo voy a esperar. No mames, ya después de dos años, con más, que no lo veo, se va a armar la party loca, al 100. A ver, yo quiero que llegue. ¡El fruto! ¿Qué onda, güey? ¡Muerte! ¡Ese te quedó bien! ¿Dónde? ¡Derecho! Bueno, pola mía, ya estoy de vuelta por acá. Neta que me la pasé súper chingón con mi amigo Toba. Tenía un chingo que no lo veía. Y la fiesta estuvo, pues, agradable. Me la pasé al 100. Y, bueno, ya, voy a acabar el vlog. Muchas gracias por acompañarme en este día. Neta, se la rifan. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero un chingo. Y aquí te voy a dejar el vlog anterior. Y aquí el botón para que te suscribas. Activa las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los vlogs. Y ya, nos vemos en el próximo vlog. ¡Hasta la vista! ¡Paz! ¡Adiós! ¡Adiós!